Sí, el conflicto es un conflicto mixto el que hay en mis tierras hoy. Por un lado hay un sector que reclama las tierras y por otro lado hay un sector de gente del pueblo que lo que busca es adueñarse de la madera que hay en la finca y vivir del comercio ilegal de esa madera. ¿Ustedes de qué viven en esa finca? Nosotros en esa finca vivimos de la explotación forestal y una pequeña explotación ganadera. Con la justicia no hemos tenido ninguna respuesta salvo una reunión el lunes de la semana pasada que se nos citó y se nos explicó que no se podía actuar porque primero había denuncias cruzadas por amenazas y que había que asegurar la integridad de las partes antes de poder seguir y bueno, tenía que ocurrir una mediación que es obligatoria, que se iba a citar la semana pasada y que nunca ocurrió. ¿Vos denunciaste que recibiste amenazas? Sí, yo tengo filmado cuando esta gente me amenaza y no son solo denuncias, ya nos vienen amenazando hace rato. Personal mío, tuve gente que me renunció al trabajo por las amenazas que venían recibiendo y bueno, esta gente va subiendo en agresividad y en violencia cada vez que pasan los días. ¿Por qué los amenazan? ¿Cuáles son los motivos? Ellos dicen que son los dueños de la tierra y que nosotros no podemos estar ahí y nos amenazan porque estamos queriendo, en realidad nos amenazan porque estamos trabajando y porque estamos preservando el bosque y lo preservamos de que ellos lo roben. No, este conflicto comienza en noviembre del año pasado, antes de las últimas elecciones y viene escalando en violencia desde entonces. ¿Cómo están vos, tu familia, la gente que trabaja en el campo? La verdad tengo todos mis empleados muy asustados, mi familia muy preocupada por mi integridad. Por suerte en este momento están en Buenos Aires, no están acá, pero bueno, mi mujer la está pasando muy mal, junto a las chicas sufren bastante toda esta situación y tienen miedo que ocurra algo.